Música Continuamos en Gente con Voz, gracias a todos nuestros televidentes que nos siguen también a través de nuestra página CNC Tuluá Channel Plus y a través de nuestro canal 2 en Legón Un mensaje, un servicio social, falleció el señor Jairotas con Viedman, su relación se cumple En Campos de Paz, en las fúneres a las 4 de la tarde, en la iglesia de Barrio Salesiano Familias y amigos agradecen su asistencia Bueno, continuamos con invitados, tenemos a Daniel Alexander Restrepo Él es candidato por el partido de la nueva fuerza social, es el número 6, bienvenido ¿Cómo está Daniel? Gracias Ugey, muy amable por la invitación, pues gracias a Jaron, el equipo de trabajo Por este espacio que me brinda para compartir mi proyecto político Bueno, Dani, ¿quién es Dani? Cuéntanos, Daniel Alexander Restrepo, ¿quién es? ¿qué hace? Bueno, Dani es un empresario tulueño de 31 años que ha venido ocupando un espacio comercial en la ciudad de Tuluá Brindando asesoría, brindando diseño gráfico Y contamos una empresa de publicidad que se ha venido construyendo al lado de mis padres Y llevamos allí 15 años en el mercado, trabajando todo el tema de imagen visual ¿Qué empresa es? Publicidad Darío, yo soy el hijo de Darío ¿Qué es muy conocida? Muy conocida aquí en Tuluá, claro, yo soy el hijo de Darío Restrepo, María Eugenia Muñoz Entonces, pues bueno, esta vez con el ánimo de ampliar un proyecto Más que comercial, vuelve a lo político Y bueno, pues aquí estamos encaminados en el tema ¿Por qué ese interés por la política? ¿De dónde nació? ¿Cuándo surgió? Bueno, yo siento que estos espacios han venido ocupándolos ciertas personas que de pronto le han dado unos malos manejos Y yo creo que más que un interés político es no ser espectadores frente a una serie de situaciones y problemáticas de la ciudad Entonces, pues si yo sé que hay un problema difícil y una situación complicada en la ciudad Pues dejo de criticar y más bien me apersono en la situación Interesante Y me propongo, o sea, parte de la solución No me veo espectador, sino que digo, quiero participar Entonces, en ese orden de ideas, he querido incursionar en este proyecto político Claro, y ese tema de no ser espectadores ha llamado mucho la atención específicamente de unos años para acá Pero en estas elecciones hemos visto mucha gente joven aspirando a alcaldías, a consejos, hasta a gobernación Gente muy joven Esa participación juvenil, ¿qué significa? Que primero lo que usted dice, no ser espectadores, pero va más allá También quieren participar y dar a conocer sus ideas nuevas Claro, Sugey, de hecho hay un despertar político O sea, Colombia es un país maravilloso con una infinidad de riquezas Y lógicamente nuestra ciudad La gente ve y cree que con una renovación constante de la política Colombia y sus ciudades pueden cambiar demasiado Yo también estoy demasiado maravillado por el hecho de saber que hay candidatos a la alcaldía jóvenes A gobernación, a consejos, que están interesados Y creen que la política puede cambiar desde una perspectiva juvenil Ya hay jóvenes preparados que pueden ocupar esos espacios Y yo creo que se le van quitando esas prácticas mañosas de la política tradicional Claro, digamos que también se trata de que están cansados de lo mismo Cansados de la política tradicional Que hay una falta de credibilidad hacia los que ya han estado Y que definitivamente quieren una renovación Sí, totalmente ¿Usted cómo ve Tuluá en este momento? Bueno, Tuluá es una sociedad con un potencial gigante O sea, comercialmente es un centro de comercio altamente productivo Donde aprovechando los varios ejes que constituyen ahora Tiene un crecimiento grande, una expansión a nivel nacional Tuluá tiene mucho para dar Yo creería que Tuluá, como bien encaminado y mejorando muchos aspectos Tuluá puede seguir avanzando Claro ¿Qué sucede? Que muchas veces esa política que traíamos de hace años Adicionalmente con la mala preparación y la creencia falsa de la política Pues lógicamente la gente no le cree Pero por ejemplo, esos cuatro años que han habido de evolución de la ciudad Se pueden trabajar sobre dos aspectos importantes Ahora pues teniendo en cuenta la parte digital Y la parte del conocimiento que esa es la nueva era De la formación El hecho de que la gente Como ve la evolución de la ciudad Se prepare Y que Tuluá le apuesta el conocimiento Y le apuesta la era digital Sí O sea, todo eso con el ánimo De que se fortalezcan las empresas Que se fortalezcan Todos los espacios Y lógicamente pues que la ciudad siga avanzando Sí, esto que usted dice es importante Pero entonces el análisis va más allá ¿Cuáles serían esos aspectos a mejorar? Bueno, los aspectos a mejorar en la ciudad El conocimiento yo creo que es una de las partes fundamentales O sea, lo digo porque esta semana escuché una problemática Con el asunto del Bicentenario Sí Yo creo que ese es como el ahorita El tema de los vendedores El tema de los vendedores Es un problema neurálgico que hay allí Y que se han ido afectando Todas las ciudades tienen que avanzar Y tienen que tener un crecimiento continuo Sí, pues lógicamente allí se les creó un espacio Sí La administración lo hizo ¿Y qué hizo? Pues la gente quedó pues allí Y ahora pues sienten una especie de soledad Porque pues no ha habido ingresos No ha habido gente pues allí en el tráfico de comercio Pero ¿Qué sucede? De pronto el comerciante no ha entendido que las nuevas tendencias comerciales avanzan hacia lo digital Avanzan hacia las estrategias Es un punto interesante Yo creo que una de mis banderas como candidato al consejo es fortalecer el conocimiento respecto a todas esas áreas Pero específicamente en Bicentenario Hablamos de Bicentenario Hablamos de Bicentenario ¿Qué necesita Bicentenario? Bicentenario no necesita nada más sino estrategias publicitarias, comerciales y digitales Sencillo Entonces ¿Qué se le puede apostar? Se le puede apostar cada 8 días, cada 15 días, cada mes A eventos que hagan que el Bicentenario sea un ancla comercial de emprendimiento De actividades que logra que la gente pues básicamente tenga un circuito comercial Perdón, interrumpo ¿Y qué tal unos habladores, unos carteles que salgan allí de cada local Para que cuando uno vaya pasando uno sepa qué hay? Porque la gente se quedó en el a la orden, a la orden me pueda siga Pero pues yo no sé si ahí está algo que yo estoy buscando específicamente Ejemplo, yo necesito una blusa azul escotada y yo paso y yo no veo ninguna así colgada Pero de pronto la tienen por ahí aguardada Entonces no sé si de pronto también faltan ese tipo como estrategias Claro, totalmente Los ayudan y los asesoren en ese tema Exacto, es eso O sea, es eso, escoger cada comerciante de cada local Y decirle, miren, lo que pasa es que la economía ya pasó Testar el tu a tu, el venga yo le vendo, pase y bien pueda con mucho gusto Eso no, ya ha cambiado, ya todo es por las redes sociales, ya todo es por lo digital Y entonces en ese orden de ideas se vuelve una ciudad tecnológica Se vuelve una ciudad con visión al comercio digital Entonces bajo todo eso que hemos hablado Tanto el Bicentenario como lo que se está creando al frente Se necesitan son estrategias de mercado sencillo para que ese comercio evolucione ¿Y a nivel general de la ciudad? La ciudad, yo creería que a la ciudad Más bien lo diría sectores de la ciudad ¿Con la cual? Bueno, hablemos del tema de la cultura O sea, el tema cultural que se necesitan en los barrios En los barrios donde la educación ha sido muy baja Tristemente pues tú lo ha, lo ha venido afectando el tema del microtráfico Y las situaciones económicas hacen pues que los pelados de hoy en día Acudan a esas puertas de oportunidades rápidas Porque es lo que hay Porque es lo que hay para coger dinero ¿Sí me entienden? De pronto no hablamos muy puntualmente de sectores porque sería complicado Pero sí los hay aquí en Tuluá Entonces yo creería que apoyándonos en la cultura, en el arte, en todos los procesos deportivos Y yendo hacia esos barrios que sufren de esto Que se generen oportunidades donde se incentive el joven para que se capacite Para que aprenda pero que adicionalmente se le pueda aportar económicamente para que mejoren Venga Dani, ahora que usted dice eso me pone a pensar algo Y yo no sé si está dentro de lo que usted piensa también Y es que todo muchacho, todo joven, hablemos desde niños, pequeñitos Ya en los días como dicen los abuelitos Ya los niños nacen con la tablet debajo del brazo Totalmente Con el celular en la mano Entonces, desde el punto de vista que usted está proponiendo Las estrategias digitales que ya todo está evolucionando es También, así sea un barrio muy pobre, tienen un celular Sí, desde luego Así sea una persona de muy escasos recursos, tienen una tablet Desde luego Así sean pues el barrio más vulnerable, hay un computador Correcto O por lo menos una sala de internet o por lo menos un punto de vista digital Entonces digamos que sí hay unas herramientas ¿Qué se podría proponer para esos jóvenes? Para que en lugar de buscar la delincuencia Busquen alternativas digitales que a más les encanta Yo viví metido todo el cuento en ese tema Sí, claro, de hecho Yo, de lo que te estaba contando ahorita Otro valor a agregar sería ese O sea, que en cada barrio Pues de hecho creo que lo hay, el punto digital Pero, claro, reforzar Con el tema que te digo hoy es la capacitación, la educación Yo diría que ese aspecto de la educación es supremamente importante Ahora, eso es un tema más bien de carácter nacional Pero pues si se puede desde ahora focalizar Yo creería que se puede mejorar muchísimo Esta semana Hablaba con una profesora Y de aquí de Tuluá y me decía Pues Dani, yo vengo con la moral en el suelo Entonces, ¿por qué, profe? Me decía, Dani, ¿cómo es posible que un chico De 12 años me diga Profe, cierto que yo tengo un buen aspecto de SICAR Y se paraba así Uy, tremendo Entonces, la profesora quedó fría Sí, me quedó fría también Y yo quedé también frío O sea, entonces yo digo, bueno ¿Dónde están las entidades? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está lo que protege esas áreas? Pero entonces más bien es las oportunidades O sea, ¿qué es lo que está pasando con eso? Entonces yo diría que sí, hay que atacar muchísimo eso Pero pues no atacar de frente Si no más bien educar Si no de choque, si no de prevención Claro, de prevención, educar Dani, hablemos concretamente de las propuestas suyas al Consejo En caso de llegar a este Consejo Bueno, Dani Restrepo ha venido trabajando en un proyecto Que se llama Mujer Emprende Sí, que tiene una serie de particularidades Y es que tiene como objetivo Trabajar con las madres cabezas de hogar Y madres solteras Entonces lo que buscamos es Por medio del Consejo Apoyar ese sector vulnerable Así es Lógicamente muchas propuestas hay Respecto al tema del Consejo Muy puntual, muy puntual Las banderas suyas para... Exacto, entonces el tema de las mujeres Y el factor emprendimiento O sea, esas son nuestras dos banderas Que vamos a trabajar Si Dios nos permite llegar al Consejo ¿Por qué esas dos banderas? Porque a veces se desprende todo Entonces, mujeres... Sí, usted ha hecho una ilustración muy clara sobre el tema de esto Exactamente Entonces, mujeres enseñar, capacitar Que la administración le brinde los espacios Para que la mujer se empodere Todo esto es de la mano del alcalde Es decir, presentándole proyectos de acuerdo Que tengan una ruta dentro del programa de gobierno Entonces, esa va a ser mi bandera Esa va a ser mi defensa Y el emprendimiento Y el emprendimiento ¿Enfocado hacia dónde? ¿Hacia cualquier actividad? Sí, claro, desde luego Tuluá es muy comercial De pronto el tema productivo Entraríamos a analizarlo a fondo Pero hoy en día el tulbeño no se vara El tulbeño si ve que está pasando la necesidad Le dice eso Hey, ¿cuánto me vende su teléfono? 300, se lo vendo aquí a otro en 350 Ajá, sí Entonces... El rebusque El rebusque, el famoso rebusque Y yo creo que hay que apoyarle a eso Pero apostar máximo al conocimiento El conocimiento total Dani, ¿no? El tema del emprendimiento Es que como usted habló Usted me tocó la fibra Con el tema de la tulba digital y tecnológica Que de pronto no se ha tenido muy en cuenta Y es que volviendo a que cada persona Tiene como mínimo un computador O por lo menos un punto digital Cerca de su casa Pues hay muchas cosas que se pueden trabajar A través de internet A través de redes sociales ¿Cómo ve usted esa tendencia? ¿Vamos a evolucionar más hacia allá? ¿O nos falta qué nos falta? Sí, claro O sea, la evolución es constante De hecho, hoy en día Tú decías ahorita que todo tulbeño Como mínimo tiene un celular Como mínimo Y generalmente un smartphone Ya las flechitas son muy poco Ya los abuelitos son los que manejan las flechitas Pero realmente los jóvenes como sea Se consiguen su celular Un smartphone Desde luego Entonces Para que el crecimiento económico evolucione Pues te digo Los jóvenes tienen que aprender A cómo desenvolverse en estos medios digitales Ya entonces No es Yo coger una foto Y subirla al Facebook Porque sí Porque sí Y si le Venta de casa o lote O venta de moto Sino que eso requiere de unos aspectos Fundamentales Para que el producto se venda Claro Ya entonces Hoy en día Cualquier persona De su computador De su casa Puede convertir Una oficina virtual Con unos pasos muy sencillos Ya El mismo El mismo Facebook Por ejemplo Enseña también Cómo Exactamente Entonces También hay mucha creatividad O sea Hay jóvenes que De la noche a la mañana Cuentan historias Inventan De todo Y lo suben a YouTube Es decir Se fortalecen en eso ¿Suelven YouTubers? YouTubers y rápidamente Crece su economía Y de pronto Es una Inconstante El hecho de que Un YouTuber Gana ya Muchísima plata Se puede monetizar Y todo eso Impresionante Pero que sucede Que toca Conocimiento Conocimiento Ir a avanzar Ir a enseñar Bueno Vamos a apostarle A Tuluá A traer un Un empresario A nivel nacional O internacional Que capacite Tuluá En ese sentido Ya Entonces Esa es nuestra apuesta Yo diría que Más De muchos temas Políticos Que de pronto Se amarren en esto Es volver esto Mucho más práctico Más ejecutable Cosas que se puedan hacer Mucho más medible Pues le cuento Que es el primero Que le he escuchado Ese tema Muchas gracias Y tiene mucho Mucha coherencia Porque Si Yo pienso que Un muchacho Por más que diga Que si tiene aspecto De sicario Yo creo que tiene Un celular Un computador Y que hombre Puede tener muchas ideas Lo que pasa es que Están mal enfocadas Mal enfocadas Y de pronto Y de pronto Nuestra tendencia Colombianos Tristemente es Conseguir la plata Rápido Y de la manera Más fácil Y como sea Y como sea Cuando también se puede Apostar por la capacitación Por la educación La educación gratuita también Gratis Todo ya es gratis O sea ya nada Incluso es en internet Gratis también Todo está Es decir Ya la rueda Ya está hecha Ya no hay nada Que inventar Es divulgar Es divulgar Es divulgar Si o sea Ya todo es Simplemente Aprendo a hacer esto Sencillo Pues en estos días A mí se me quedó Las llaves Adentro del carro Y usted busca en YouTube Cómo abrir La puerta Y preciso Cómo abrir la puerta Ah no Ya hagámoslo así Y preciso Entonces ya Ya todo está hecho Ya todo está hecho Simplemente es ver Ah listo Los pasos de esto Sigamos Bueno Dani Es su primera vez Bueno Esa es la segunda vez La segunda vez Lo hago por la lista Del cambio Tengo el número 6 En la lista Hace 4 años Hicimos el ejercicio Por el partido conservador Bueno pues Por temas de experiencia No logramos el objetivo Esta vez queremos lograrlo Estoy convencido De que estas propuestas Pueden tocar ¿Cuántos votos obtuvo La vez pasada? Cerca de 500 votos Ok Una lista de un partido Pues bastante Fuerte Una gente Con mucha experiencia Entonces bueno Pues queremos apostarle A esto también Claro Estamos con la lista Del ingeniero Jorge Castaño Es un joven Que ha probado Que puede Tener las directrices De este municipio Lógicamente Detrás de la Un equipo de trabajo Claro Que está con la Continua asesoría Y pues bueno Pues ocupar un espacio En el consejo Tuluá No Dani Interesante porque La gente joven Está queriendo llegar Al consejo A nuevas instancias Mire Se está apoyando A un candidato joven Correcto Más joven de todos Y eso significa Que hay un despertar Ya lo decía Hay un despertar Hay una conciencia Hay un deseo De llegar a hacer Cosas diferentes Totalmente ¿Usted cree que lo puede lograr? Sí totalmente Totalmente Lo que te decía Sugei Es que Esas prácticas Mañosas De buscar Porcentajes En contratos Y hacer esto Yo creería que La vida Va más allá De eso O sea Y de pronto Este mensaje Se lo envío A los concejales Que llevan allí 20 años 30 años Allá acomodaditos Y que Se han atornillado A este poder Y es que Hay jóvenes Con más oxígeno Que la de una oportunidad Gente joven Así como usted Así como muchos Desde luego O sea Que pueden proponer Que pueden en una sesión De consejón Hablar Que no Simplemente Es aceptar Y listo O sea Yo pienso que esto Como te digo De trascender Estamos de acuerdo En que se necesita Sangre joven En el consejo Totalmente Y lo digo con respeto De todos los concejales Pero realmente Sí que bueno Que se le abra Ese espacio Que se le dé Es alternativa A la gente joven Para que Sí desde luego Esa es la apuesta Llegue Entonces Todo lo que usted propone Este emprendimiento Esa turba digital Y tecnológica Iría De la mano Con la secretaría Con la parte De las TIC Correcto Cultura Las TIC Es un programa Amarrado Sí lógicamente Tiene algo Como hace Al programa De gobierno Y lógicamente Pues el concejal Es el gestor Es el que está Es el puente Entre la comunidad Y el alcalde Entonces Decirte ahora Que vamos a construir Un centro tecnológico Pues sería Mentira Lo que hace El concejal Es el control político De los procesos Que hace el alcalde Pero se puede proponer Pero se puede proponer Con un proyecto Y ese es el diferencial Claro Proponer e insistir En el alcalde Pero Sí Perdón Sí Yo represento Esta comunidad Y entonces Necesitan de eso Sí Entonces apostemos A eso Apostemos a eso Sí Una de mis propuestas Que se me había pasado Allí es Impulsar El tema Del comercio Muchas veces Y bueno Lo digo Esperando Que el tema Sea así La calle Sarmiento La calle Yo he escuchado Algunas quejas Porque pues yo me muevo En ese espacio De muchas veces Que la soledad Pues les abunda Las ventas bajan Y todo ese proceso Medellín tiene algo Y es que Ellos Tienen sectores comerciales Donde los encierran Y hacen eventos Hacen actividades Proponen De modo que Cree flujo de gente Sí Atraiga Atraiga gente O sea Todos son atrayentes Es algo que impacta Algo que mueva Es interesante Poder coger Esa calle Sarmiento Desde el puente Hasta la terminal Y pues sencillo Una vez Cada dos meses Encerrarla Y traer Un espectáculo Donde la gente No hay Pueblo Tuleño Venga y se integre En la calle Sarmiento O sea Todo eso Con el ánimo De activar El comercio Activar El comercio Sí Igualmente Con la calle 25 Los andenes Están muy bonitos Pero como te digo Es impulsar propuestas ¿Listo? Bueno Dani se nos terminó el tiempo De verdad Muchísimas gracias Por acompañarnos Muy interesantes Las propuestas Muchas gracias Sí Necesitamos gente joven Definitivamente En este consejo Genial Gracias por acompañarnos No gracias Y rápidamente ¿Por qué votar Por Daniel Alexander Restrepo? ¿Por qué votar? Porque como tú lo decías Suje Una propuesta joven Una propuesta dinámica Que busca es gestión Busca es trabajo Busca oportunidades Eso es Muy bien Daniel Alexander Restrepo Candidato a la nueva fuerza social Con el número 6 La nueva fuerza La nueva fuerza social Del cambio Ah del cambio Del cambio Número 06 31 añitos Ve ahí tienen pues Para que Renonga este consejo Muchísimas gracias Yo soy Suje Patiño Les digo muchas gracias Por estar con nosotros En Gente con Voz Nos encontramos el próximo lunes Dios mediante 7 y 30 de la mañana En vivo Y no se les olvide CNS Noticias a la 1 de la tarde Y continúen con más programación Aquí en Telereproducciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!